Hola a todos, soy Naterre555 y estamos en Minecraft. Tengo dos cosas nuevas que voy a mostrar. Hice una presentación en primera persona, porque si me pongo en el F5 ya ven las dos cosas. Empezando por una eliminatora, una espada que me va a ayudar en la review de los mods y ya lo habrás visto en el título, pero nueva skin, estuve tiempo buscando esta skin, creo que esta ya la tenía yo cuando jugaba al Pocket Edition y bueno, acá está, es de un Enderman contraje, esta va a ser la definitiva, la voy a usar en Minecraft, en todo, o sea no solamente. ¿Qué tenemos de fondo? Freddy Fazbear Pizza. Bueno, el segundo juego. El mod y el mapa, el mapa se los voy a dejar en la descripción. Bueno, ya puedo bajar esto, así no me da tanto lag. El mapa se los voy a dejar en la descripción. Y el mod, sí, también, pensaba hacer algo más, pero creo que el mod también se los voy a dejar en la descripción. Como ven, ya están habiendo un adelanto. Freddy Fazbear Pizza. Pizza. A ver, vamos a ir de palito. Y el primer animatrónico están en estatua, pero el primer animatrónico es Balloon Boy. Uy, bueno, les voy a enseñar un poco así la pizzería. Estos son los modos de estatua. Iba a decir, estuata, qué bruto. También se le puede cambiar la posición. A Puppet, que también se le puede cambiar la posición. Pero ahí quedaba como estaba al principio, quedaba bien. Ahí, como que está apoyado ahí, ¿eh? Todo bien. Acá tenemos a Foxy, como dice ahí, fuera de servicio, en una habitación. Pobre Foxy, en la Pirate Cop. Tenemos a Foxy, que lo voy a poner como estaba. Ahí. Y lo voy a mostrar un poco más allá. No quiero entrar mucho en detalle, así que después lo voy a mostrar. Vamos a pegarle un repaso a la pizzería. Ese sería donde está la Pirate Cop. En esta versión. Acá están los modelos toy. El mapa no viene así. Yo le hice un par de cambios. Por acá hay un secreto, que lo encontré, pero bueno. Tenemos a Mangle. O Foxy Toy. Que también se le puede cambiar la posición. Y queda todo guay. Vamos a seguir. Acá tenemos a los creadores del mod. Atlanticraft. Creo que es Cody y Joe o algo así. Si no. Mirá que miro de Atlanticraft, pero no me acuerdo ahora mismo. Estos son los baños. Que aparecen en Fine Attack Freddy's. Pero se ve desde acá. Acá voy a tener que entrar con la poción, porque si no, no se va a ver nada. Tenemos. Ah, va. Todos los modelos Hold. Esto sería como el Parties y Servicios. Tenemos aquí. Hay dos tipos de Bonnie. Creo que el del 2 es este. Y acá está el del 1, y no sé por qué. Freddy. Miren a Freddy. Chica. Bueno, esto es un repaso más. Los animatrónicos no vienen con la pizzería. La pizzería viene así sola. Acá tenemos los sitios de comida. Acá me pueden decir qué animatrónico va. Porque eso venía con el mapa, pero no sé qué animatrónico es, así que lo voy a dejar. Si alguno sabe qué animatrónico va en las salas. Y acá están los conductos de ventilación. Tenemos el primer conducto. Y el segundo conducto que está cerrado, y no sé por qué, pero creo que tiene que ir cerrado. Y bueno, no sé. Esto pueden ir viéndolo ustedes. Voy a dejar el link del mapa. El mod es un poco difícil de instalar, porque hay dos formas de instalarlo y usarlo. Pero yo le voy a dejar las más fáciles, así que, como Enderman, vuelvo ahora y muestro los modelos. Acá estamos en el techo de la pizzería para mostrar los modelos. Y bueno, ya los... ¡Ay, que se me cae el micrófono! ¡Qué bien! Tenemos todos estos, que son los modelos, por decirlo así, con vida. Después están los muñecos como los que estaban adentro. Tenemos a Foxy. ¡Miren a Foxy! ¡Foxy, mi animatrónico favorito! A Cody, que es el creador de Atlanticraft. Bueno, en la nueva actualización pone esto, que se supone que en creativo no te tienen que matar. Y no te dejan acercarte. A Foxy, a Cody, a Freddy, a Hold Freddy, los modelos Hold. ¡Con la boca abierta! ¡Horror Freddy! Bueno, a este solo lo voy a mostrar. Me quedé callado porque estaba pensando, este lo mostré, no lo mostré. No lo mostré porque es de Fire at Freddy 4 y no va en esta pizzería. Pero igual le hice un lugarcito, así que voy a tratar de no mostrarlo. Voy a tratar de no mostrar a Horror Freddy. Y algunos más que pueden estar por ahí, que voy a tratar de no mostrarlos. Que no los mostré todavía. Tenemos a Toy Freddy. ¡Miren qué cookie! A Joe, otro de los de Atlanticraft. A Mangle. Que esta no es de Atlanticraft, no se confunda. A Withered Bunny, que es el de Final Fantasy 2. A Bonnie, original. Un momento. Que si no, no, no. Igual creo que ustedes no lo escuchan. Eh, la termino de liar. Parda. La lié, la lié. Marionette, Balloon Boy, Bonnie. Vamos a poner todo de nuevo porque hice una linda liada. Ahí está. Marioneta, la marionette. Iba a leer marionette en inglés y me salió marioneta. Tenemos a la marioneta. A Puppet. A Balloon Boy. Qué lindo Balloon Boy. A Toy Bonnie, que es mucho más grande. No sé si es mujer o varón. No sé qué género le pusieron en el 2. A Bonnie del Final Fantasy 1. A Horror Freddy, que ya lo mostré como 50 veces. A Chica, del Final Fantasy 2. Ah, este se lo mostré. Es que tengo repetidos. A Toy Chica. Ah, me falta mostrar a Toy Chica. Y esos serían todos los animatrónicos hasta ahora. Me voy a poner la espada. Si alguien sabe algo del Too Many Items, cómo sacar esto. Porque sin querer, como todavía no sabía usar, estaba acostumbrado a usar el Ney. Y tuve que usar el Too Many Items. Como que puse 50 cosas favoritos. Si alguien sabe cómo sacarlo, que me avise. Me voy a poner en survival. Y que todos estos me deben atacar. Y los miro. No puedo poner que se escuche el sonido. Pero ahora mismo estoy escuchando miles de ruidos que me están dejando sordo. Me voy a poner el F5 y voy a mirar rápido. Cómo vienen todos otros míos a matarme. Ustedes no pueden escuchar el sonido por un fallo que tiene la grabadora. Se escuchan miles de sonidos y que voy a empezar a matarlos. Escucho el canto de Freddy. Es una locura esto. Bueno, voy a dejar que me mate alguno. Como para que vean. Quiero que me mate... No sé si Ballum Boy sí, Ballum Boy sí. Se supone que Ballum Boy no me tiene que matar. Me estoy quedando sordo. Ah, ahí ven cómo me matan. Y me quedé sordo. Y así fue como Néstor Rex se quedó sordo. No sé si se hubiera escuchado. Porque se supone que no se tiene que escuchar. Pero si se escuchó es porque el volumen estaba tan alto. Se están yendo de fiesta. Déjenme ir con ustedes. Me voy a alejar porque... El sonido que hay ahí no es normal. No sé por qué se ponen hasta ahí. Pero tengo miedo de darme vuelta. Nos vamos, nos vamos. Como parece... En... La fiesta. Vamos, fiesta. Ah, cada vez que abro el inventario me hace mirar para abajo. Y van a venir a matarme. Así que me voy a apurar. Seca la espada, seca la espada, seca la espada. La verdad, como que... Es un poco raro el mod. Si no hablé mientras mataba a todos. Es que ustedes lo escuchan en el sonido. Pero está tan fuerte el volumen que sordo me quedé. Así que... No sé si sería bueno... La cantidad de ruido que están haciendo. Bueno... 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 Ya está. Espero que no se haya escuchado toda la manga de sonido que se hicieron. Me dejaron sordo. La gracia es que no sé por qué no se escucha. Es la grabadora y eso. Pero bueno, eso fue todo. Ah no, me olvidé. Ya estaba terminando el video. Y me olvidé de mostrarles algo muy... Pero que... Se sigue cayendo el micrófono. Lo voy a pegar... No sé. Con cemento. Ahí quedé fijo. Me faltaron como cuatro animatrónicos. Estos desde detrás del telón. Y... Cha-cha-cha. Springtrap. Lo voy a poner en creativo. Y buscar una poción de visión nocturna. Para que vean bien los modelos. Horror Freddy. Que es el del cuatro. Creo que es Freddy del cuatro. Springtrap. Y... Marioneta. Pero es Phantom. Es del tres, creo. Creo que es del tres. Acá dice... Brick Room. Porque tuve que romper acá esta escalera. La puse yo. Esto no viene con el mapa. Ni los animatrónicos. Ni... Este telón. Esto lo puse yo como para hacer linda la review. Si ustedes quieren voy a hacer... Digamos... Partidas acá. Bañándole a los animatrónicos. De verdad. Y tratando de que no me maten. Sé que había por acá una habitación. Donde había algo. Impresionant. Para ver si a ustedes les gustaba. Le podrían dar like al video. Solamente por mi sordera y el volumen alto que tenía. Acá. Tomo la posición. Staff only. Y le hicieron caso. Acá solamente entra el staff. Del hombre morado. También como dije se le puede cambiar la posición. Dándole clic derecho. Tenemos al hombre morado acá. Eso es lo único. Yo ubiqué todos los animatrónicos. Esta en realidad era la Pirate Cup del 1 creo. Creo. Pero bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y... Darle un like. Un like que nunca está de más. Que seguramente miren como hicieron el ventilador. Están los televisores. Los conductos. Es... Todo bien hecho. Pero voy a poner alguna representación. Para despedirme. Si les gustó. Le pueden dar un like. El especial navideño. Sé que no fue nada. Nada lindo. Puede que a mucha gente no les haya gustado este video. Pero le pueden dar un like igualmente. Ahí tenemos a Mangle. Lo he terminado de poner. Y creo que lo puse mal. Pero bueno. Esa era la idea. Espero que les haya gustado. Y si fue así. Le regalan un like. Le podrían dar un like. A este lindo Enderman to cookie. Que está acá enfrente. A este Enderman to bonito. Que está acá enfrente. Le podrían dar click al botón me gusta. De acá abajo. O de arriba. O donde sea que lo pone YouTube. Y... Hasta la próxima. Ah. Y recuerden que en la descripción de este video. Voy a dejar la explicación de cómo instalar los mods. Y espero que les haya gustado esta nueva skin. Y ahora sí. Chau chau.